No hay suerte más difícil para este joven charro que atrapar a un nuevo socio. Eso. Solo un poquito. Qué bien. Muy bien. Hola, tiburones. Mi nombre es Johan Alberto Montellatreto. Tengo 25 años. Mi empresa, Cabalusa. Talabarteros sabemos cientos, pero no estoy aquí por lo que hago, sino por cómo hago las cosas. Vengo buscando 350 mil pesos por el 15% de mi negocio para comprar herramienta que facilite mi trabajo, contratar más personal y poder tener más capacidad de volumen y de entrega. ¿Qué vendes? Vendo y fabrico todo lo que ven aquí. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, sí, con gusto. Yo también. Primordialmente cinturones, artículos para caballos. Sí, cinturones, bolsas, carteras. Maletines, bolsas, carteras. Carteras, monturas. Artículos para charrería. Para charrería y también que sería como las carteras, que eso ya es para otro mercado, para un mercado más global. Todo lo has hecho tú en lo personal. Sí, todo lo hice yo. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Un tío me enseñó. Yo lo hice jugando, iba a su taller, jugando, empecé a hacer cosas para mí y pues hoy aquí estoy. ¿Tú solito? Yo más o menos a la mayoría de las piezas les gano entre el 200 y el 400% a cada uno. Tus ventas de 2017, ¿cuánto fue? 180 mil pesos. Estaba trabajando yo solo. Ahorita tengo más o menos dos meses que ya tengo a una muchacha, bueno, empezó una muchacha. Ahorita tengo a otras dos y aparte otras dos personas que en su casa trabajan. Ahorita tengo cinco. ¿Cómo crees, Johan, que pudiéramos hacer esto mucho más masivo porque es muy artesanal, muy manual? Lo que yo busco no es industrializar mi producto. No. Yo quiero seguir con esto. Yo necesito gente que me ayude a trabajar rápido, dar capacitaciones, ayudar a los muchachos a aprender esto. Entonces, para eso yo necesito la inversión, para poder comprar herramientas, comprar mesas, para atraer muchachos y decirles, gratis te voy a enseñar a hacer esto. No le des más vueltas. Yo te ofrezco los 350 mil por el 15%, como lo piensas. No le des más vueltas. Pues si no hay otra oferta. Tú diseñas, tú las haces, tú le metes al tema digital. Todo. Felicidades. Un charro digital. Sí. La verdad es que te felicito. Estás haciendo algo muy interesante que puede crecer. Sí, es... Yo creo que por el tamaño que tienes, yo no tengo mucho que apoyarte. Yo creo que para Paty este proyecto es perfecto. Perfecto. O sea, estoy fuera. Tuviera sombrero me lo quitaba. Creo que para esto, Paty, es tu socio ideal. Ya tienes una oferta y, por lo tanto, yo estoy fuera. Muy bien. Ya voy a empezar a una de las tiendas departamentales. Entonces, ya vendo en Estados Unidos. ¿Cómo vendes en Estados Unidos por Facebook? Me contactas, me das anticipo, me dices, ¿qué quieres? Porque yo todo lo hago personalizado. Y pues sí, digo, todo para llevar tu nombre, tu fierro. Entonces, es infinito lo que se puede hacer. ¿Tu fierro? ¿Qué es tu fierro? Cuéntame. ¿Es el fierro de marcar ganado? No, bueno, el tipo me tiene enamorada. ¿Marca? Sí. Déjeles, entrego las carteras. Ay, tan bello. Le pedí para que tenga algo. Esta más grande de mujer. Gracias. Gracias, Johan. Ah, está buenísima. Está padrísima. Con el Shark Tank. Estas sencillas, pero algo. Yo, mi querido Johan, siento que es un negocio poco escalable. Por lo mismo que es tan artesanal, es muy difícil volverlo masivo. Eso es algo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque puedo dar mucho empleo. Con empleo, hacer... Óyelo. Pero yo no puedo dejar ir un socio como tú. O sea, normalmente yo no le entraría a un negocio así. Pero tú eres el socio perfecto que yo quiero tener. Yo te voy a hacer una oferta. Lo que estás pidiendo, pero en lugar de por el 15%, por el 30%. Porque tú y yo hicimos click desde el principio. O sea, nada más de vernos a los ojos... Todos hicimos click con él. Tú estás fuera, tú estás fuera. Pero todos hicimos click. Tú estás fuera y tú también. Hicimos... Y los demás, pues... No importa, pero hicimos... No hicimos click porque no te decimos, según esto, pero... Sí. No importa, no importa todo lo que te diga. Lo importante aquí es que hay esa química cañoncísima que va a hacer que esto crezca mucho más de lo artesanal. Y lo que tú dijiste a mí me mató. Vamos a dar muchísimos empleos. A mí me tienes loco como sos. Tienes dos ofertas. Una por lo que pediste, los 350 mil pesos por el 15% de Patricia. Los mismos 350 mil pesos, pero por el 30% de Arturo. Luis y yo estamos fuera. Carlos, ¿qué vas a hacer? Está muy padre el rollo de Arturo. Pero si te lo empiezas evaluando a la mitad de lo que Pati te dice, pues no me contiene. ¿Sí entiendes que es una oferta más agresiva? Sí, sí, sí. Te vas a quedar con menos de un precio. ¿Cómo le estás diciendo que si entiende? Nada más quiero ser segura. Pues claro que entiende. De que tu discurso de clic no le movió los números. ¿Cuántos empleos crees que puedas dar? Debería tener al menos de 10 a 15 personas. En un año, 30 personas. ¿Y con los 300 mil pesos tienes? Yo quiero 350, tengo un espacio que puedo techar, poner un portón, comprar unas mesas, comprar herramienta y una máquina. Me hace mucha falta una máquina. Va viando. Entonces eso es lo que quiero gastar. Yo traería 500 mil pesos por el 15%. ¿Podemos crecer más? Mucho más. Podemos crecer mucho más. Ándale. Tienes tres ofertas. 500 mil pesos por el 15%, 350 mil pesos por el 15% de Patricia o 350 mil pesos por el 30% de Arturo. Déjame hablarte de clic. ¿Pero mi oferta acaba de cambiar? ¿A qué? ¿Qué oferta acaba de cambiar? Quisiera ver la de él, pero me gusta aquella. Nada más hay que tomar en cuenta lo que cada quien te ofrece la primera vez. Sí. Muy importante. Déjame hablarte de clics. No te había visto y dije, este proyecto es mío. Sí, igual que yo. Y te voy a decir por qué. Recientemente me he dedicado a apoyar exclusivamente a este tipo de artistas mexicanos con proyección internacional. A eso me he dedicado. Por lo tanto, vas a encontrar a la persona que va a tener el alma más fuerte de todos estos para apoyarte a hacer las cosas. Y por lo tanto, yo estoy dispuesta a igualar la oferta de Carlos. 500 mil pesos por el 15% de tu empresa. Claro que lo vale. Ya no dio. Me dijo que me iba a decir otra. Ya no me la dio. Yo me sigo en el 30% y te voy a decir por qué. Porque quiero involucrarme más en el negocio para que juntos le echemos mucho más ganas. Por el 15% ellos mañana se olvidaron. Y te voy a dar también los 500 mil pesos. O sea, la diferencia es que ellos te están ofreciendo quedarse con un porcentaje menor. Supongo que para no pelar el negocio. Y yo te estoy pidiendo un porcentaje mayor, pero también estoy aumentando. Pero no queremos abusar de ti. Perdón, perdón, perdón. Pero estoy aumentando también la cantidad porque tú tienes, tú y yo tenemos que ser socios. O sea, tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes. Tienes tres propuestas en este momento. Una de Carlos, que subió antes que nadie el monto que tú pediste de 350 mil pesos a 500 mil pesos por el 15%. Patricia igualó la oferta a 500 mil pesos por el 15%. Y Arturo igualó los 500 mil pesos, pero por el 30%. ¿Qué vas a hacer, compadre? 250 y 250 y por el 7 y medio cada uno, que sería? Carlos. ¿Y te quedas sin mí? Sí. ¡Auch! Con todo y tu rollo, ¿eh? Bueno, ya vámonos así. Vámonos así, seguimos creciendo juntos. Felicidades. Vamos a hacer esto inmenso. Muchas gracias. A mí sí me complementa mucho que esté party. Gracias. Muy bien. La verdad, la socia ideal para esto era party. Sí, ¿verdad? Era para ti. Felicidades. Felicidades. ¡Hombre! Socios se llevaron, no manches. Tu tío, ¿qué estará pensando de que tienes una inversión y de que creciste este proyecto? Lolo me va a empezar a regañar y me va a decir, hay que echarle ganas y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. Siempre, siempre me han apoyado mi tío, mi mamá. Entonces, Lolo me van a decir, a trabajar, ponte a trabajar y ahora sí acepto lo que te dijeron y échale más ganas. Y me va a andar ahorita que llegue. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. ¡Qué bárbara! Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox on. El flow de directo zip Sask diferente. Escucho de pronto en el. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.